A cualquiera nos puede pasar. La enfermedad coronaria se desarrolla en forma lenta, progresiva y silenciosa. Un ataque al corazón puede ser el primer aviso y a veces el último. La obstrucción total de alguna de las arterias que lleva sangre oxigenada al corazón va a producir sufrimiento de las células de esa región. Esa falta de irrigación conocida con el nombre de isquemia va a hacer que el corazón no pueda cumplir adecuadamente con sus funciones. Es decir, entra en insuficiencia. En esos momentos la vida está comprometida. La atención médica debe ser inmediata. Las personas que no reciben atención durante las dos primeras horas de padecido el ataque tienen altísimas probabilidades de morir o de quedar con secuelas importantes. Pero mi objetivo no es preocuparte. Mi objetivo es que te ocupes. Previniendo los factores de riesgo, muchos infartos pueden evitar. No fumes, mantén la presión dentro de límites normales, cuida tu colesterol, hacé ejercicios en forma arreglada y reíte. Disfruta la vida, trata de evitar el estrés. Pero si te tocó a vos o a tus seres queridos pasar por esta experiencia, ya está. Ahora viene otra etapa. Tenés que poner todas las pilas para la recuperación. ¿Sabías que tu obra social puede proveerte todos los elementos necesarios y personal médico y de enfermería ampliamente capacitado para que la recuperación la hagas en tu propia casa? La internación domiciliaria está incluida dentro del plan médico obligatorio. Infórmate. Estamos para ayudarte. La entusodia��. Suscríbete. Suscríbete. You